Hoy, 9 de abril del 2014, le doy la bienvenida a El Mundo en Breves. Muchas gracias por su compañía. Desde la Ciudad de México los saluda Gerardo Magallón y aquí están los titulares internacionales más destacados. El Wall Street Journal de los Estados Unidos informa de un nuevo y grave hecho de violencia en una escuela de ese país. Al menos 19 estudiantes y un adulto fueron atacados por un adolescente que poseía un cuchillo, esto en una secundaria de Pensilvania. O Globo de Brasil destaca una medida sin precedentes en la historia del fútbol. Los países que participen en la próxima Copa del Mundo podrán enviar sus propios agentes de policía para proteger a sus fanáticos. Esto ya fue aprobado por el ministro de Justicia de esa nación. El portal de la agencia Xinhua reporta que el barco australiano Ocean Shields ha detectado dos nuevas señales sospechosas que podrían corresponder al avión desaparecido de Malaysia Airlines. Esto lo dijo el jefe de coordinación de búsqueda australiano. Los escándalos de espionaje no se detienen. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, exigió al gobierno de los Estados Unidos una explicación sobre las nuevas evidencias de espionaje a él y a sus antecesores. Esto en el contexto de que Pérez Molina habla cada vez más sobre la legalización de algunas drogas como la marihuana. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, ya entregó una misiva a Washington a través de la Embajada de Estados Unidos en este país para que explique si espió o no al expresidente Álvaro Colom de 2008 a 2012 y además exigió una certificación para que el gobierno de Barack Obama diga si continúan con el espionaje al gobierno guatemalteco. Esta solicitud surge del documento que el ex técnico de inteligencia Edward Snowden publicó a finales de marzo en un diario alemán. La publicación detalla que el espionaje tenía como objetivo lograr informaciones sobre objetivos que de otra forma es difícil de conseguir. Pedimos especificaciones para ver si esto es verdad y pedimos una certificación para que digan si siguen haciendo uso de ello, anunció el presidente Otto Pérez Molina durante una conferencia de prensa. Durante una citación con la bancada UNE, el canciller Fernando Carrera comentó que se espera que el informe solicitado sea entregado en los próximos ocho días. El ministro afirmó que cualquiera que sea la respuesta no compromete la relación que se tiene con ese país. Corresponsales de Xinhua reportan desde la ciudad de Guatemala, Guatemala. Echamos un vistazo a El Mundo en Breves. China planea proteger un importante emplazamiento de la Guerra Biológica de Japón durante la Segunda Guerra Mundial ubicado en la ciudad nororiental china de Harbin, lo que supone el último paso para ser incluido en la lista de patrimonio mundial. El plan que sustituye el formulado en 1999 tiene como objetivo mejorar la preservación, la administración y la exposición de los restos de la unidad 731, así como prepararlas para su inclusión en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, apuntó Song Yi King, director del Departamento de Protección de los Restos del Museo de las Pruebas de Crímenes de Guerra de la Unidad 731 del Ejército japonés. El fabricante de automóviles japonés Toyota retirará cerca de 6.390.000 vehículos de 27 modelos en todo el mundo debido a fallas que afectan varias de sus partes, informó la prensa local este miércoles. El retiro de los vehículos, que se convertirá en el segundo más grande de la compañía desde finales de 2012, incluye algunos de sus modelos más vendidos, como el sedán Camry, el deportivo RA4B4 y el Corolla, aseguró la empresa en un comunicado. Después de las elecciones presidenciales y de los consejos provinciales del 5 de abril, el enviado especial de la Unión Europea para Afganistán, Franz Michael Melvin, pidió el martes la participación activa de las mujeres afganas en los procesos de votación. Las terceras elecciones de Afganistán desde la caída del régimen talibán a finales de 2001 fueron celebradas el sábado pasado en medio de amenazas de los talibanes y de fuertes medidas de seguridad. Cerca de 7.500.000 personas utilizaron su derecho de sufragio para elegir al presidente y a los miembros de los consejos provinciales o asambleas del país. Un grupo de paracaidistas rusos de las Fuerzas Aerotransportadas aterrizó el martes por primera vez en un tempano de hielo a la deriva cerca del polo norte, informó un portavoz militar. Un total de 90 paracaidistas fueron enviados a la zona desde la base aérea militar Olenya, en la región de Murmansk, a bordo de aviones militares de transporte IL-76. El grupo fue lanzado por los aires con un sistema de paracaídas Arbalet 2, junto con provisiones, combustible y equipo necesario. Este sistema de paracaídas está diseñado para saltos con un contenedor de carga de hasta 50 kilogramos desde aviones de transporte que se mueven a una velocidad hasta 400 kilómetros por hora. El portavoz de las tropas aerotransportadas, Yevgeny Meshkov, dijo que el aterrizaje ocurrió como estaba previsto, sin lesiones o pérdida de equipo, y añadió que los participantes no contaban con ningún tipo de armamento debido a la naturaleza de la misión. Antes de irnos, nuestra postal del día. El recién nacido panda gigante Xiang Bao es presentado al público en el Zoológico de Madrid. Este es el cuarto caso de gestación exitosa de esta especie en ese parque. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas y mucho más, lo encuentra en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.